Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Proe de la Queilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. La palabra de Dios, de Elohim, no se debe vender. Bueno, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, se ha reunido, se está asesorando, pues, con pastores evangélicos, lógico, cristianos, para hacer el plan de paz y seguridad para Israel. Por favor, mucho cuidado. Tú que eres cristiano, miren, conozco muchos cristianos que son auténticos, temen a Dios y se guardan, pero han reconocido ya, están reconociendo que el nombre que ellos pronuncian, del Todopoderoso, no es así. No es Jehová, ni Jesús, sino Yahweh y Yahshua. Han reconocido que el día de reposo correcto no es el domingo, sino el Shabbat. Ahora, atención, todo lo que haga un superior, repercute en los súbditos, es decir, en las personas que dependen de él. Entonces, si el presidente Donald Trump se está asesorando con pastores cristianos para el plan de paz y seguridad, y en el libro de Joel, dice, hay de los que reparten mi tierra. Entonces, yo te aconsejo que tú que eres cristiano, salgas rápido de ahí, salgas rápido de ese sistema y ven a los pies de Yahshua HaMashiach, guardando la bendita Torah, guardando el Shabbat. Tienes este canal de YouTube a tu disposición. Todos los videos, todos los libros, todo es gratis. Dispón de él, pero rápido, sal de ese sistema, porque la maldición de repartir la tierra va a recaer sobre todas aquellas personas que hayan estado de acuerdo con ese plan. Y si tú estás en esa cúpula, por así decirlo, de poder cristiano, sal rápido de ahí. Antes, lo digo con mucho amor, para prevenir, antes de que te alcance la maldición. Te deseo lo mejor. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach.